Triángulo rectángulo, aquí el ángulo de 90 grados, inscrita una circunferencia, una circunferencia, mira, a ver si me sale bien, a ver si me sale bien, bueno, pues aquí está, aquí está esa circunferencia, radio, radio, 4 centímetros, aquí un punto de contacto, aquí otro, aquí otro, en cada uno de estos puntos, un punto de tangencia entre la circunferencia y aquí la hipotenusa, un cateto y otro cateto, 4 centímetros, sabemos que esta distancia es de 32 tercios centímetros también, y queremos calcular la longitud de este cateto, que voy a llamar X, ¿vamos a por ello? Pues venga, ¿qué podemos hacer, oye? ¿qué podemos hacer? Pues seguro que hay muchos caminos, yo voy a seguir uno, cada cual que siga el suyo, ¿eh? Voy a utilizar este hecho que verifican todos los paraguas, ¿eh? ¿eh? Mira, si yo encajo aquí un balón, va a pasar esto, aquí va a quedarse el balón encajado y resulta que la distancia que hay de aquí a aquí va a ser la misma, voy a llamar esa distancia de, va a ser la misma que la distancia que hay de aquí a ahí. Esta distancia y esta distancia lo mismo. Y voy a llevar este hecho indiscutible aquí. Mirad, mirad. Puedo decir que la distancia que hay de aquí a aquí, porque, eh, un momento, eh, un momento, mira, puedo poner el radio de esta manera y de esta otra. Mira, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí. Y además la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí. Y la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que la distancia que hay de aquí a ahí. He quedado hecho polvo con esta, con esta, con este hecho indiscutible, indiscutible. Bueno, pues me pongo a operar con ello. Vamos, vamos, vamos. Así me gusta más, ¿vale? Pues, pues mira, si el radio es 4, si el radio es 4, resulta que este trocito, teniendo en cuenta que de aquí a aquí hay 32 tercios centímetros, este trocito, si el radio es 4, será 32 tercios menos 4 centímetros. No, 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 pongo centímetros por, por vagancia casi. Ahí está. 32 tercios menos 4. Un segundo que voy a operar esto, eh. 32 tercios menos 4. Esto es lo mismo que esto por 1. Y este 4 lo puedo escribir como, como, eh, este 1 quiero decir, lo puedo escribir como 3 tercios. Es decir, 32 menos 12 dividido entre 3. Esto es igual a 20 tercios. 20 tercios. 20 tercios. 20 tercios. Bien. Y, y de aquí, de aquí a aquí, pues, 20 tercios. 20 tercios. Centímetros. Centímetros. Mira, eh. Mira, 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 mira. Si esto es 4, entonces, esto que hay aquí, como esto es X, esto que hay aquí es X menos 4. X menos 4, porque esto es X. Sí, X menos 4. Y, y vamos ya a rematar. Esto ha de ser lo mismo que esto otro. Lo mismo. Lo mismo. Pero si llamo, si bautizo a la hipotenusa como L, no hay más remedio que yo diga que esto es L menos 20 tercios, ¿verdad? De aquí, de aquí a aquí, de aquí L menos 20 tercios. Yo no sé si os estoy matando con las flechitas estas. Vamos, vamos a escribir esa verdad como un templo. Que quede aquí bien claro. X menos 4 ha de ser igual a L menos 20 tercios. Lo pongo aquí, lo pongo aquí así que se vea bien. Vale. Aurora la maestra lo prefiere así, ¿eh? Eso es, eso es. Y este 4 así también. Aurora, como a ti te gusta. Las cosas que se entiendan bien escritas. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos entre las manos un triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras. Venga. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, 32, 32 tercios al cuadrado, más el otro al cuadrado. Vale, 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 vale. Tengo un sistema de ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2, las incógnitas X y L. Voy a ir a la ecuación 1 y voy a despejar L. Y me vengo a la ecuación 2 y donde vea L, igual que un supositorio, ¡zas! Lo que va haga L. Venga, ecuación 1, despejo L. Pues entonces de aquí tendré X y ya está. Ejercicio resuelto. A ver, ecuación 1, X menos 4 igual a L menos menos 20 tercios. Mira, voy a sumar 20 tercios en ambos miembros. Toma 20 tercios por aquí, 20 tercios por allá. ¡Tas, tas! L es igual a X más 20 tercios menos 4. Pero este 4 lo puedo escribir así. Y ese 1, ¡asá! Y esto es 12 tercios. 12 tercios. 12 tercios. Es decir, L es igual a X más... Mira, restar esta fracción es coser y cantar 20 menos 12, 8, 8 tercios. 8 tercios. ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Juan! ¡El supositorio! Venga, lo ponemos aquí. L es X más 8 tercios. Donde vea L pongo eso. Así que la ecuación 2, en donde solamente ya va a haber una incógnita, es X más 8 tercios al cuadrado igual a 32 tercios al cuadrado más X más X al cuadrado. Al desarrollar esto, venga, aquí ya no hace falta para nada esto que hay aquí, fuera. X más 8 tercios al cuadrado. No hace falta que escriba esto, ¿verdad? A más B al cuadrado igual a cuadrado del primer término más dos veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. ¡No hace falta que escriba esto! ¿Vale? Pues entonces no lo escribo. El caso es que yo desarrollo esto así. Mira, el cuadrado del primer término más dos veces el primer término, perdón, dos veces el primer término Merlucín por el segundo término más el segundo término al cuadrado. ¿Eh? Esto es lo mismo que esto. Vale, pues pongo aquí un igual y ahora esto, ¿eh? Por no borrar esto y llevar esto aquí, pues esto lo traigo aquí. Que nadie me diga que estoy haciendo las cosas de forma un poco desordenada. Que no, ¿eh? Que no. Esto es esto y claro, esto es igual a eso que hay ahí. 32, 32, 32 tercios, muy interesante, 32 al cuadrado. A ver, 32 es 2 elevado a 5. Así que 32 al cubo es 2 elevado a 10. Y ese número es muy famoso. Lo pongo aquí, 1024. ¿Os suena esto de megabyte, gigabyte y tal? ¿Os suena? ¿Os suena? Divido entre esto al cuadrado, divido entre esto al cuadrado que es 9. Y aquí más x al cuadrado. Pero claro, aquí tenemos 8 por 8, 64 novenos. 64 novenos. Venga, 64 novenos. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Mirad, me pongo a simplificar ya, ¿eh? Si yo resto x cuadrado en ambos miembros, hago un pispas con as. Y entonces, estamos hablando de la siguiente ecuación, mucho más fácil de resolver. Estamos hablando de esta ecuación. Esto fuera. Estamos hablando de 8 por 2, 16. 16x tercios más 64 novenos igual a 1024 dividido entre 9. Estamos hablando de esto, pero si yo resto 64 novenos en ambos miembros, ¿eh? 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 ¿qué pasa? Pues pasa un pispas con as y nos queda 16x tercios igual a esto que hay aquí, que lo voy a escribir así. Esto menos esto, denominador común, 1024 menos 64. Un segundo, un segundo. Yo puedo multiplicar, yo puedo multiplicar aquí por 1. Y este 1 escribirlo como 3 tercios. Es decir, me queda aquí un 9 en el denominador, un 9 en el denominador, pero si yo ahora multiplico por 9 ambos miembros, ¡zas, zas, 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 denominadores hasta la vista! Nos queda, pues, 48x igual a esto menos esto, 960. 960. Si divido ambos miembros entre 48, toma, toma, x es igual a... El resultado de memoria, perdonadme, pero es así, esto ya me lo sabía, 20, esto entre esto es 20. ¡Guau, 20 qué, las unidades! Pues 20 centímetros al comienzo, mira, ¿ves? Todavía conservo ahí 4 centímetros, aquí también teníamos centímetros. 20 centímetros, tómalo, tómalo, ya me voy. No me digáis que no ha sido molongo este ejercicio, ¿eh? ¡Buff! Dos cosas. Que queréis ver más ejercicios como este, geometría básica, pero que hay que darle aquí. En la descripción de mi vídeo, de este, dejo un link a mi lista de reproducción. Bueno, geometría básica y la última cosa, ¿sabes qué es, verdad? Eso es, el comentario debajo del vídeo en la zona de comentarios, el comentario de rigor. Comentario, comentario, quiero tu comentario, quiero tu comentario. Y nos vemos pronto. ¡Uy! He escupido sin querer, ha sido sin querer, ¿eh?